Una mujer que tenía meses intentando quedar embarazada, se entera que una amiga de ella lo logró con un ave maría en la iglesia de un pueblo vecino. A los pocos días, decide ir a la misma iglesia con el deseo de quedar embarazada también. Buenas padre. Buenos días hija, ¿en qué puedo ayudarte? Mire padre, una amiga me ha dicho que vino aquí y que quedó embarazada con solo un ave maría. No hija, entendía mal, fue con un padre nuestro, pero ya lo corrimos de la iglesia por enfermo sexual.